¿Qué es la enfermedad de las enfermedades cardiovasculares? Las enfermedades cardiovasculares afectan actualmente a 200 millones de personas en el mundo y se estima que para 2030 este número será más del doble debido a la creciente tendencia a adoptar estilos de vida sedentarios. Así, estas son causa del 45% de muertes en Europa y del 37% en EEUU, siendo la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico sus dos principales factores de riesgo. Estas dos enfermedades se relacionan con las enfermedades cardiovasculares por la resistencia a insulina, la cual está muy ligada a la aterosclerosis. A su vez, esta se entiende como el estrechamiento de los vasos sanguíneos debido a la formación de placas de ateroma, lo cual precede a los ataques al corazón que dan el elevado número de muertes mencionadas anteriormente. En relación al estudio de estas placas de ateroma, investigadores valencianos del Instituto Incliva liderados por el Dr. José Tomás Real han descubierto nuevos mecanismos que propician la rotura de las miembros. Estos procesos se centran en la desaparición de unas células del músculo de los vasos sanguíneos que fortalecen la placa, acompañada de un aumento de la fractalquina, una molécula que agrava la inflamación de la zona. Las placas de ateroma pueden volverse inestables, desprenderse del lugar de su formación, viajar por el torrente sanguíneo y obstruir otros vasos más estrechos impidiendo el paso de la sangre por éste, lo que desembocaría en la muerte del tejido circundante. Un ejemplo conocido es el infarto. Las células vasculares del músculo liso cuentan con funciones protectoras y dañinas. Su proliferación provoca el crecimiento de la placa, pero también conlleva la formación de una capa fibrosa en el ateroma, un escudo grueso y resistente contra la rotura de la placa y la trombosis. El equilibrio entre proliferación y muerte de estas células es clave para la progresión del ateroma. Nos decidimos por estudiar el eje de la fractalquina porque es un eje que, si bien es conocido desde hace mucho tiempo, todavía se desconoce gran parte de sus acciones. Una de las situaciones en las que se ha involucrado este eje es en el desarrollo de la artenosclerosis. Los niveles de muerte celular de estas células musculares lisas y de los niveles de fractalquina y su receptor se midieron en células musculares en cultivo, ratones y pacientes, y podrían ser predictores de la severidad de la resistencia a insulina en los pacientes, así como de la probabilidad de desarrollar aterosclerosis. Por tanto, si fuéramos capaces de modificar, de bloquear este eje y de hacer que hubiera una mayor supervivencia de las células musculares lisas, podríamos, al menos en parte, prevenir el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, lo cual redundaría en un beneficio para la fundación. Gracias por ver el video.